Perro Lanudo, los Rocking Devils Compartimos los mejores momentos escuchando Radio Recuerdo XERO, transmitiendo en el 1240 AM Con 10.000 watts de potencia Desde Aguascalientes, México Radio Recuerdo Música de siempre Con el sello de la casa Nadie sabe para quién trabaja Lo que la mayoría de la gente no sabe es para qué trabaja Define tus objetivos y crea exactamente lo que quieres de la vida ¿Cómo vas a llegar a algún lado si no sabes a dónde quieres ir? Un mensaje de Radio Recuerdo Música de siempre Los Fanchos Los Tres Antes Los de Colines Y muchos más Integra las colecciones especiales de trinos Con los sentidos más románticos de corazón a corazón Y una de ellas puede ser suya Es como inscribirse ahora mismo al 9103513 Las colecciones especiales de trinos Otra gran exclusiva de Radio Recuerdo Música de siempre Amor de estudiante Amor de estudiante Le gustaría practicar atletismo, natación o tai chi Intégrese al grupo de deportistas jubilados Con vivencia y salud Es gratis Informes al 975-2099 Un mensaje de Radio Recuerdo Música de siempre Música de siempre Música de siempre Música de siempre Música de siempre